En los meses de junio y julio se han atendido por la Secretaría de Salud a 6.000 paisanos a través del programa Vete Sano Regresa Sano con el Servicio Integral de Línea de Vida. En este periodo de verano se brindan 3.000 consultas al mes, mientras que en el resto del año son entre 1.900 y 2.000 las atenciones brindadas. Así lo indicó Felipe Asís González, responsable de este programa. Aunque todo el año tenemos en realidad afluencia de paisanos, lo que nosotros hacemos es darle la atención integral de línea de vida. Es decir, el paisano llega a demandar una consulta y de acuerdo a su edad se le hace toda una serie de intervenciones preventivas, no nada más la consulta. Entonces, más o menos el promedio que tenemos en estos dos meses que lleva el operativo es como de 3.000 consultas al mes. Y el resto de los meses se mantiene como 1.900, 2.000 consultas por mayor afluencia, por temporada vacacional. Pero durante el resto del año tenemos lo que es la migración interna, los trabajadores agrícolas, indígenas, etc. Bueno, en cuanto a hombres y mujeres, más o menos es parejo, 50 y 50. Los padecimientos que más estamos atendiendo son obviamente padecimientos de vías respiratorias, problemas musculares, pero también estamos haciendo control de sobrepeso, hipertensión y diabetes principalmente. Bueno, la mayor afluencia de paisanos en cuanto a los que vienen del norte del país de Estados Unidos es de Los Ángeles, Texas y Chicago. La mayoría de ellos están afiliados a Seguro Popular y demandan la atención de manera temporal cada vez que vienen. ¡Suscríbete al canal!